Yo soy la aventurera El mundo me importa poco Cuando un hombre a mí me gusta Me gusta pesar de todo Me gustan los saltos y los chaparritos Los flacos, los gordos y los chiquiticos, solteros Y viudos y divorciaditos Me encantan los chatos de caras bonitas Y por eso vengo aquí Cantando con mi canción Yo soy la aventurera Puritito corazón Y así es que se debe Mónica González Ay la la la, ay la la la, ay la 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 El mundo me importa poco Y hago de mi lo que quiero Soy honrada y buena amiga Vacila a la hora sincera Yo juego barajas Yo soy la aventurera Y a la suegra le respondo Que si traen a sus hijitos Los cuiden Si señoras O no respondo Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Yo soy la aventurera El mundo me importa poco Cuando un hombre a mi me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan los patos Y los chaparritos Los flacos, los gordos y los chiquiticos Me encantan los chatos de caras bonitas Me gustan las suegras que no sean celosas Me encantan los chatos por corres balosos Que tengan hermanas que no sean celosas Que tengan sus novias caras de babosas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurera revacinadora Y por eso tengo el alma de trovadora y bohemia Yo soy la aventurera Y hasta luego mis amis Ay nos vemos Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 Aventurera Yo soy